Hermana, ¿sabes qué es la casa de la princesa de Mario, bro? ¿En serio no fue nuestro? Mi sueño es hecho realidad. Sí, hermana, te vamos a pedir una foto. ¡Princesa, baja a tomar una foto! ¡Princesa, baja! ¡Ahí baja, ahí baja, ahí baja! Tía, mire que ahí está Homero Cinzo. ¡Wow! ¡Ese es un millón guapo! ¡Vamos, tía! ¡Homero! ¡Homero! ¡Homero, baja que mi tía te quiere dar un beso! ¡Mire, mire, mire! ¡Tía, mire que ese es el carro de Mario! ¡Wow, sobrina, ese carro está bien rápido! ¡Vamos a probarlo, tía! Mi tía se atrapó en ese juego y ni sabes lo que le ocurrió. Comenta si quieres saber lo que está sucediendo. ¡Amiga, te diste cuenta que ahí está la casa de Arnold! ¿Qué? ¡Arnold, cabeza de balón! ¡Sí, amiga, vamos a conocerlo! ¡Arnold! ¡Arnold! ¡Mire, mire, que nos está saludando! ¡Los árboles que se mueven solos! ¡Mamá, si se da cuenta que todos los árboles de este parque se están moviendo! ¡Sí, mi hijita, es la momia que tiene sus poderes! ¡Es muy verdad, mamá! ¡Vamos a conocerlos porque también nos puede hacer mover a nosotras! ¡Mamá, mira que si los árboles se mueven ellos porque la momia está encima de ellos! ¡Sí, mi hijita, mira! ¿Tú crees que ese viento nos puede hacer mover también a nosotras? ¡Tía, sí, se da cuenta que Mario Bros. acabó de atrapar algo! ¡Sí, atrapó a un caracol maligno! ¡Uy, no, tía, vamos a ayudarte a que le pique! ¡Tía, mira que llegamos tarde! ¡Sí, el caracol se lo comió Mario Bros. ¡Qué pena, mira! ¡Amiga, te diste cuenta que ahí están las hermanas y las princesas! ¡Sí, amiga, porque yo las acabé de ver con Mario Bros. ¡Vamos a pedirle una foto, amiga! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Mira que ahí está saliendo con Mario Bros! ¡Espa, Espaima! ¿Qué estás haciendo aquí en el parque? ¡Estoy cuidando el parque! ¡Ah, tú eres el guardián! ¡Sí! ¡Jol, Jol, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Estoy loco al parque también! ¡Espaima! ¡Mira un ladrón, mira un ladrón! ¿Tú crees que ellos son muy buenos cuidando el parque? ¡Encontraron al monstruo del mar! ¡Oiga, tía! ¡Si yo cuento lo que está haciendo dentro del mar! ¡Parece que es un monstruo! ¡Uy, sí, mi hijita! ¡Me da mucho miedo! ¡No puede comer! ¡No voy a comer, no voy a comer! ¡Uy, ve, tía! ¡Si yo cuento que ese monstruo se va a comer al surfista! ¡Mire! ¿Quieres ver lo que el monstruo le hizo en la pierna al surfista? ¡Encontramos a la señora gallina! ¡Mira, si viste lo que está haciendo esa señora! ¡Uy, sí, amiga! ¡El parecido está poniendo huevos! ¡Pero cómo va a poner huevos a la señora! ¡Vamos a verla! De repente la fuimos a ver y nos llevamos tremenda sorpresa ¿Tú crees que esa silla hace poner huevos? ¡La niña que jugaba con el duende! ¡Tía, se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien! ¡Pero yo veo una sola persona! ¡La niña desapareció! ¿Crees que el duende se llevó a la niña? Hoy lo volví a encontrar a mi hermanastro hablando con esa chica Pero muchos de ustedes me decían que luche por el amor de mi hermanastro Así que yo le pregunté ¿Para dónde tan guapo? Pero él me respondió de una mala forma Dale like si te gustaría que lo siga para conocer a esa nueva chica